1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De la ciudad de Andalucía. ¡Oh! ¡A lo que me da! ¡A lo que nos da! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡A lo que nos da! ¡A lo que nos da! ¡Buenos vemos! ¡Nos vemos! ¡Veinte! ¡Veinte!